Muy buenas chicas y chicas, estamos aquí con un nuevo video para el canal, hoy estamos con Spiderman, estamos aquí con este momento que todos llevamos esperando desde hace tiempo, desde hace muchísimo tiempo, quien viene a rescatar a Spiderman después de esto. Joder, macho. ¿De quién? ¿Quién le salva ahora? Porque se enfrenta a los seis siniestros, eso no. Madre mía, rodeado de cinco enemigos. Y el seis. Buena idea, la verdad es que no tenemos que hacer esto si no queréis. Desde luego que queremos. Que ruido, es un bruto. La paliza de la vida, la paliza de su vida. Ahí ya está. Ya está, allí. Madre mía, hostia que le están metiendo. No me jodas. Doctor Octavius. Doctor Octavius. Primer y último aviso. Quíntate de medio. No viene nadie. No viene doctor. every rojo. Blimey. L � � � � � � � 루 . Lo siguiente Yo creo que si no fuese por Yuri Spiderman estaría muerto ahora Que marrón, eh Que marrón Que marrón, tío Ahí revolución, ¿sabes? Aquí, doctor Octavius Se lo aliento del diablo Ha sido liberado la lente del diablo Ya está No sé qué pensar Se ha jodido, no se ha jodido No sé ¿Cómo que no hay nada? Se ha sido bomba Se ha tosiendo sangre Eh, yo tengo esa foto, tío Pero aún no ha aportado pruebas de ello Y muchos creen que está echando balones fuera Pues un reportaje exclusivo del Bugle Ha revelado que la enfermedad Tuvo su origen en un laboratorio secreto de Oscorp aquí En Manhattan El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando Apaga eso No, no ¿Tú crees que no? En la mano tenemos más venas que en otro sitio del cuerpo ¿Por qué? Porque la mano es solo Poca carne y mucho hueso Y por ahí pasan muchas venas Oh, bueno ¿Por qué? Uy, hasta recuperado Sí, más o menos He recibido una llamada del hospital Diciendo que habías desaparecido Tenía que volver al trabajo Los médicos dicen que aún tienes 14 huesos rotos Lo que significa que me quedan 192 que no lo están Por cierto, gracias por ocuparte de mí Lo más difícil fue esconderte de Seibull Te han nombrado objetivo prioritario, ¿sabes? Acepto con humildad ese honor ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé Se ve muy bien Parece el fin del mundo Quizá lo sea Bueno, antes que nada Voy a coger y meter un traje A ver si encontramos Este, vamos Este que dije que en el video anterior lo íbamos a probar He venido a ayudar Bien Los prisioneros fugados han formado bandas Y se están asentando por toda la ciudad Saquean, intimidan a los civiles Lo típico Yo me encargo de ellos ¿Qué más tienes? El alcalde le dio carta blanca a Silver Sable para dar con Lee y Octavius Está reteniendo a la gente indiscriminadamente como prisioneros en bases por toda la ciudad Me han llegado rumores sobre unas modernas tácticas de interrogatorio Querrás decir tortura No te preocupes Me pongo a ello Esta es nuestra ciudad, Yuri Vamos a recuperarla Bueno, igual tengo olvides Ah, pues ya no tengo Joder Estabilizar la ciudad Pero, macho Que... Bueno, ¿esto qué es? ¿Tienes hambre? No, gracias Vale, vamos a hacer una cosa Ya que hay que hacer algo Vamos a ir a... Aquí control de Sable ¿Cuál es la situación en Corea Town? Control Violación del Estatuto 237 de la Ley Marcial Hemos interrumpido una reunión civil ilegal Aconsejen curso de acción Es verdad que... Tenemos que hablar sobre vuestra definición de seguridad No, no, no Ni te flipes Ni te flipes O sea, ni te flipes Mira Coño Este sí que es complicado No, no, no Ni se te ocurra preocuparte Festín es el sitio más seguro de la ciudad Aunque nosotros dentro Pero aquí estamos a salvo Esperemos que la cosa siga así Pasaré cuando pueda Y yo a ti, Peter Me acerco Eh, genios Si no hubierais armado jaleo No os habría visto ¿Qué hago, tío? ¿Qué estoy haciendo? Intentan matarme Y luego se sorprenden de que les peguen Bueno, a ver Este traje no... Tampoco me gusta mucho Vale, no flipéis que... Hostia... Son a los mercenarios violentos ¿Dónde vas? O sea, ¿dónde te crees? No... Mira, melena Me da que esto no va a quedar bien en mi experiencia Admitidlo Os apuntasteis por los jetpacks Y ahora la cosa se ha salido de madre Si, me gusta aereamente luchar Es Spiderman Lo mejorcito de la banda Vuelve a las andadas Están asediando a las comisarías Mis hombres te necesitan Ve a un sitio elevado en mitad de la ciudad Y te pondré al día Voy de camino ¿Es Octavius? No Dos de sus esbirros Seguimos buscando al doctor Seré sincera Me da miedo Podrías ser el supervillano más inteligente Con el que me he topado Sí Eso es lo que me preocupa Aguanta, capitán Lo triste es que Tal y como está la ciudad Buenas noticias Habéis ganado unas vacaciones En la isla de Raikar Unidades de Fable aquí y control Informe de estado en Murray Hill Aquí patrulla blindada informando Y rastro del operativo Vale, capitana Ya veo todo Ponme al día Rino está atacando la comisaría Del Upper West Side Electro la del Upper East Side Hay que hacer algo Ve a cualquiera Las dos están igual de jodidas Vamos a la de Rino Porque si no Vamos a por la de Rino Atención Centro de suministros de emergencia Está siendo saqueado La ubicación es Peter está disponible Necesitamos ayuda En el local defectivo del norte Centro de veteranos de Harlem ¿Qué pasa? Presos de Raikar Exigen comida y suministros El personal se ha trencerado dentro Pero necesitan ayuda Miles y yo vamos para allá A ayudar con su evacuación No hagáis nada Hasta que llegue el Mei Nos veremos en Harlem Me parece agotada Espero que no esté en problema Tengo que quedar a Yuri Y luego ir a Harlem Yuri, voy para la comisaría Del Upper East Side Bien Electro y los demonios Están acorralando a mis hombres La cosa está complicada Lo entenderás cuando llegues Yuri Watanabe Maestra del suspense 10-13 Francotiradores disparan a agentes Recibido un aviso de Grace y Mancio Cambio Esto no va bien Los transformadores cargan el equilibrio tapando a la policía Yuri Yuri Complicada es quedarse con él Voy a intentar desactivar los transformadores Y liberar a tus Aunque lo consigas Necesitarán tu ayuda con los demonios Para eso vengo Para encargarme de los problemas eléctricos y demonios Seguen ¡Tenidos! ¡Tenidos! Está encerrado en la balsa. ¿A quién se le ocurre atrapar a la policía con una red de transformadores? Está feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy para allá! Vamos. No eres de hombre. ¡No lo vi! Me ha pedido que te llame. Las cosas en el centro de veteranos no van bien, tío. Los presos intentan destrozar las puertas. Medellín está aquí y estamos sacando a la gente por el sótano. Necesitamos ayuda. Espero que puedas llegar a tiempo. Tengo que acabar con las comas. ¡Voy rápido! ¡Eira! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! Rhin está en movimiento, pero los antiguos inquilinos de Raikki van a por las barricadas policiales. Voy a igualar las cosas. Adelante. Si las barricadas caen, la gente de dentro estará en peligro. ¡Voy rápido! 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 en atacar a los sentidos de emergencia Gracias Spidey, ve a la otra barricada ¡Te necesitan! ¡Ven, rip todos a Spiderman! ¡Entras en la araña y luego en la barricada! ¡Fiderman, arriba! ¡Los presos lanzan misiles! ¡Cuidad el edificio! ¡No dejaré que eso pase! ¡Voy a ello! ¡Patea despejada! ¡La araña! ¡Estoy cruzando justo aquí! ¡No hay formas más fáciles de pedirme un autógrafo! ¡No hay formas más fáciles de pedirme un autógrafo! ¡No hay formas más fáciles de pedirme un autógrafo! ¿Quién decidió que era buena idea darles jetpacks a esta gente? ¡Tíos, que estamos en el mismo equipo! ¡Al menos esperad a que acabe con los presos para atacarme! ¡Pacificaremos a los infractores! ¿Alguien más se siente un poco como en 1984? ¿Solo yo? ¿Nadie más? ¿Habéis diseñado esas bolas de energía solo para mí? ¡Me siento aterrado y halagado al mismo tiempo! ¡Fuctivos de Riker neutralizados! ¡Ahora vamos con los monos alados de Seymour! ¡Uf! ¡Juri! ¡Complicado chicos! Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Dad al like, suscríbete a mi canal para más Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo Comparte el vídeo con todas tus redes sociales Deja tu comentario en la caja de comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Yo soy Aaron Spidey Y me despido ¡Adiós!